Y el candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia sigue aumentando en la intención de votos de los venezolanos, esto según las principales encuestadoras del país, que sostienen que pudiera sacarle una ventaja superior al 30% a Nicolás Maduro, balance que se hace a pocos días del inicio formal de la campaña electoral. Joan Álvarez tiene los detalles. A pocos días para el inicio formal de la campaña electoral, la brecha entre el candidato Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro sigue siendo bastante amplia a favor del aspirante de oposición, que según las principales y las más reconocidas encuestadoras del país, existe hasta un 35% o más de diferencia que pudiera mantenerse incluso hasta el día de la elección, siempre y cuando haya una masiva participación y la defensa del voto a través de los testigos electorales. Veamos a continuación parte de las precisiones. Esa brecha que tiene al menos 30, 35 puntos en electores probables, esa brecha es de prácticamente 40 puntos, termina materializándose. Y yo en esto insisto, de nada sirve que tú tengas una ventaja si esa ventaja no logras materializarla por medio de dos estrategias. La primera estrategia, que la gente vaya a votar. La segunda estrategia, que logres defender la voluntad del elector. De esta manera inicia la recta final en una carrera por la presidencia con todos los obstáculos del lado de la oposición. Sin embargo, las proyecciones de participación siguen aumentando en la medida en que tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia, recorren el país en el marco de una atípica pre-campaña electoral. Vemos cómo la esperanza y la motivación en relación con el 28 de julio aumentó de 50 puntos a cerca de 68 puntos de la población. Y esto es el paso primordial para decir que la gente efectivamente tiene con qué quiere participar. Asimismo, la oposición de la mano de la Plataforma Unitaria y María Corina Machado también enfrentan otro gran reto determinante para la certificación de los resultados que se anuncien. La designación de los testigos electorales, que a menos de un mes de los comicios, va sobre el 80% de los centros de votación. Ya sobrepasamos el 85% de los testigos hasta este momento. ¿Entre todos los partidos? Entre todos los partidos. Ya tenemos la cobertura de más del 80%. Ahora viene el tema de la formación y de la capacitación de esos testigos. Que, bueno, lo estamos haciendo en unidad y que se va a ir a cada municipio y parroquia del país y se va a hacer un llamado a cada testigo. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Y tras meses de espera, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en torno a la solicitud del exmandatario Donald Trump de ampararse con inmunidad presidencial ante las imputaciones que enfrenta por su presunta interferencia en las elecciones del 2020. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene la información. Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema decidió que el presidente tiene inmunidad absoluta mientras ejerce sus funciones constitucionales en relación al reclamo formulado por el exmandatario Donald Trump. Y ha despertado posiciones encontradas entre los votantes. En mi opinión tomaron la decisión correcta y mi pregunta es, ¿qué es un acto no oficial de un presidente? Seamos realistas, desde que el presidente toma juramento el 20 de enero al mediodía hasta que el próximo presidente toma juramento, está en una capacidad oficial. Es un momento realmente aterrador en los Estados Unidos porque ahora mismo la gente no quiere pensar por sí misma, no quiere mirar el registro oficial, no quiere mirar los hechos. El magistrado jefe, John Roberts, elaboró el argumento mayoritario justificando el fallo y detallando sus posibles límites. Separación duradera de los poderes guían nuestra decisión en este caso. El presidente no disfruta de ninguna inmunidad por sus actos extraoficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley, pero bajo nuestro sistema de separación de poderes, el presidente no podrá ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene el derecho, al menos, a la presunción de inmunidad de procesamiento por sus actos oficiales. La magistrada Sonia Sotomayor escribió la postura disidente en la que sostuvo que esta decisión pone en peligro la separación de poderes y va en contra de la idea de que ningún hombre puede burlar la ley sin consecuencias. La decisión de hoy de concederle a los expresidentes inmunidad criminal reconfigura la institución de la presidencia. Convierte en una burla el principio fundamental de nuestra constitución y sistema de gobierno, de que ninguna persona está por encima de la ley. Sin embargo, la decisión entregada por la Corte Suprema de Justicia deja algunas preguntas, las cuales ahora tendrán que ser resueltas por la Corte del Distrito de Colombia. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Beryl tocó tierra en las islas de Barlovento, Antillas Menores, como un huracán categoría 4, cuyos coletazos ya se sienten en Venezuela. En lo que va de año, en Venezuela ya han pasado 15 ondas tropicales, sin embargo, esta, que es la número 16, se convirtió en un huracán categoría 4, por lo que el país experimentará fuertes vientos y marea crecida en sus costas, al igual que precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Este sistema avanzará a lo largo de esta semana hasta tocar tierra, de nuevo en la península de Yucatán y dispersarse en el Golfo de México. Pausa, ya venimos con más.